En el episodio pasado, nuestros héroes Lolliroth, Dange, Picaña, Shelly y Viciousine, con su inseparable mascota Krevar, fueron convocados por Amno Tronacuerno, el líder de Pesoña de Sangre. Tras el ataque de los primalistas, la villa perdió su Elementium, mineral sumamente raro extraído directamente del plano elemental y que los tauren adecuaron por medio de rituales para favorecer el acceso y uso del agua en todo el pueblo. Sin el Elementium, los días de Pesoña de Sangre estaban contados. Si la misión termina con éxito, me podrían dar un pequeño pedazo de elemento. Tras aceptar la misión, el grupo fue informado que en días próximos se realizaría una subasta del preciado mineral en Ogrimar, la gran capital de Durotar y de toda la Horda. Así que los aventureros y un gran saco con los últimos ahorros del pueblo se encaminaron al punto de vuelo más cercano. Confío más en Krevar que en nuestro amigo ladrón. Siendo que los caminos de Mulgor son constantemente abordados por bandas dejaba espinas bandidos, Vicio se impuso en uso sus habilidades de guía y cazador, librando al grupo de tales encuentros. En un par de días pudieron atravesar por el descampado, ahorrando quizás todo un día de viaje. Para llegar al punto de vuelo en Taurajo, tendrían que atravesar la gran muralla. Y precisamente ahí, al pie de la imponente entrada, al límite de Mulgor, donde numerosos afectados por los ataques hacían campamento de paso rumbo a un mundo mejor, los hebres conocieron al mercader Viula, aprovechando el constante tráfico de gente en la zona, quien no desaprovechó la oportunidad de ofrecer sus productos. Tras pensarlo mucho, y no sin unos cuantos desencuentros con el mercader, los aventureros prefirieron no gastar el oro que les habían otorgado para la misión, y continuaron su viaje a Taurajo, en los Valdíos del Sur. Tras un día más de camino, al anochecer, dieron al fin con el lugar. Pero ¿cuál sería su sorpresa al no calcular que Krevar, el raptor mascota de Viciozin, no podría ser cargado por los Wyverns? Por lo que el grupo tuvo que ocupar un par de días más para regresar a la gran puerta y obtener de Viula, el mercader, un artículo que en su momento no lo habían encontrado suficientemente útil. Necesitamos esa pócima, para hacerle más pequeño al raptor, y que se lo lleve en la bolsa. De regreso a Taurajo, perdiendo la ventaja de tiempo que habían conseguido, los aventureros al fin emprendieron el vuelo, siendo asombrados por una vista de los territorios de Kalindor que nunca antes habían experimentado, desde las alturas. Al inicio del tercer día de vuelo, nubes de tormenta amenazaban el firmamento. Sin embargo, Viciozin, el experimentado cazador del grupo, aseguró que no había nada que temer. Porque si volamos así, creo que hasta podríamos caernos. Y no creo que quiera morir de esa forma. Nos va a agarrar la lluvia en el medio del viaje. Obviamente. Si quieres, haz un tiro de naturaleza. Tres horas de vuelo en tempestad que acortaba notablemente la visión y el oído, dejó en muy mala posición a los héroes, cuando estos fueron sorprendidos por el ataque furioso de un Weaver imbuido de energías elementales. Con su aliento de fuego y magma, abatió desde el cenit al grupo, dejando inconscientes de inmediato y al borde de la muerte a Lollyrod y a Shelly. Sus monturas, terriblemente heridas pero aún con vida, se alejaron lo más que pudieron con sus jinetes en riesgo de morir si nadie les atendía. Mas la voluntad de los héroes no conoce límite, y tanto la guerrera como la maga despertaron de su estupor y pudieron incorporarse para ayudar a sus compañeros quienes no podían liberarse de la aberración elemental. Sumamente heridos, todos estaban plenamente conscientes que sería una batalla imposible de ganar. La balanza favorecía lo contrario, la muerte de todos y cada uno de ellos. El único plan de acción posible sería intentar huir. Tal vez así, solo uno de ellos perdería la vida. Mientras el resto se perdía entre las nubes de tormenta, Shelly, con apenas vida suficiente para no caerse de su montura, encaró a la enorme bestia y conjuró su cono de frío en un último intento desesperado para salvar a sus amigos. Weaver, imbuido en calor elemental, a punto de arrojar nuevamente su aliento sobre la maga renegada, de pronto se vio entumecido por fríos antinaturales. La escarcha le cubría y apagaba su ardor al máximo. Incapaz de moverse, el peso le ganó y cayó abruptamente al vacío perdiéndose entre las nubes. Tan solo fueron unos segundos. Pronto el congelamiento se dio a su furia abrazadora una vez más y el monstruo regresó a terminar lo que había comenzado. Pero sus presas ya no estaban ahí y la confusión dentro de la tormenta le impidieron dar con ellas otra vez. Los héroes habían escapado.